Buenas, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y vamos a estar jugando partidas dentro de lo que es la virtualidad. Hasta uno puede decir que son partidas pensadas, claramente no lo son porque uno se acostumbra a jugar a 3 minutos, 1 minuto, 5 minutos y de repente tenemos una partida a 15 minutos más 10 segundos. Es poco tiempo relativamente si queremos profundizar la partida en base a análisis, pero va a ser bastante rico a la hora de lograr conceptos, ideas que la oposición nos puede brindar. ¿Con quién estamos acá? Estamos con doblete, acá estamos siendo parte del equipo y vamos a estar jugando partidas a 15 más 10 hasta llegar a un cierto elo. La verdad es que no sé qué lo sería, pero bueno, nada. Se utiliza, entre comillas, la idea de que vamos a un tour o vamos a llegar a tal punto elo. Acá vamos a jugar ajedrez. Si tenemos ranking o no, distinto, ¿no es cierto? Creo que son carreras, si no me equivoco, que va a ser. Pero bueno, hasta acá estamos sacando las piezas, son variantes raras. Después voy a jugar lo que usted prácticamente me diga. Pero acá tenemos dos puntos para investigar. La primera que puede ser una lucha sobre el punto de D5, ¿no? Entonces de repente hay espadas como C4 y no se nos ocurre. Creo que C4 era mejor que el punto D3, nos quedamos hablando y la verdad que nos quedamos un poco atrás de la partida. Creo que acá era mejor C4 porque ya le estamos quitando el punto D4, entonces el peón no puede avanzar debido a que juegas como peón por, ¿no es cierto? Y ¿cuál es la diferencia? El caballo al punto de B no puede ir, o sea, sí puede ir en realidad, pero parece que va a ser fácilmente defendido, ¿no es cierto? Casi hipotético acá. C4, D5, C por D5, caballo B5, caballo C3. Una forma también de defenderlo puede ser o parece ser la jugada de D4 porque dice, bueno, el peón ya defiende otro peón, es lo más sano que tenemos. Lamentablemente para las piezas blancas hay un hack en el punto de D3 que es muy fuerte, ¿no es cierto? Debido a que está el doble sobre el punto de E1 y sobre el punto de B2. Por eso caballo C3 parece la jugada de opción. Pero nada, bueno, lo que vamos hablando, vamos a hacer la jugada caballo el punto de E2. La idea es que en F3 no estorbe el alfil, pero no se clave el G4 con el alfil de negras, ¿no es cierto? Tenemos temas clavadas. No podemos hacer tiras de jugadas como E5 tan pronto. Entonces queremos ir a romper el punto de D4. Sabemos que en aperturas las rupturas son importantes para buscar la activa de las piezas y para que entre sí se alimenten y mejoren. Entonces vamos, la idea de romper eso es el punto de D4 y más adelante, según como la posición lo vas a decir, la idea de romper el punto es el 4. Entonces estamos entre las dos rupturas que son los que parecen más importantes. También uno puede pensar en un F4, y creo que si era correcto pensarlo, se puede jugar la verdad más adelante. Después de derrocarnos y hacer los patrones básicos de aperturas, yo creo que se puede estar en la partida. Pero bueno, acá creo que se arrocar, sacar a su alfil. La pregunta es su alfil por dónde va, por F5, por E6, por G4. La verdad que no siento que haya respuestas incorrectas, pero sí estoy preocupado por mi posición. Una jugada interesante que dé profilajes entre comillas. Ahora digo por qué te comillas, es alfil B6, porque uno puede pensar que en esta jugada, a peón, al punto de D4, ya este peón puede avanzar. El tema es que este juego contra la alfil B6, que es una jugada interesante, porque D4 no me enace directamente, por eso se puede jugar la jugada a peón avanza. Esa es la jugada alfil al punto de A3. Y ya estamos molestando fuerte, ¿no? Sobre la diagonal de A3 hasta F8 y no se puede derrocar. O sea, está ahí el caballo de 7, que no parece la mejor jugada. No creo que sea tan poco mala, porque no tiene injerencia, pero la verdad que el caballo que te trocede a Tor que se mueva para después quitarlo, no sé dónde, si por F5, si por G6, si por C6, no parece lo más adecuado. Así que nada, es una jugada que la descartamos. Bueno, acá estás pensando el amigo Samples School. Después, bueno, D7 es una opción también. E4 es una jugada dudosa. Porque ya me deja, por ejemplo, este punto fácil, el firme lo puede abrir, ¿no es cierto? Hay que ver si es viable más adelante romper con D3, romper con F3, si esto avanza. Parece que D3 es la más opción de todas formas. Pero, bueno, nada. Comentarles quiénes somos. La mayoría ya sabe, somos el club ajedrez de Tire, en caso soy Leo Amato. Siempre hacemos videitos, hace mucho estoy fuera de esto, pero la idea es que siempre haya movimientos de forma online, sí, invitarlos a todo lo que hacemos. El día de la fecha es 7 de abril. En una semana, es sábado 15, tenemos dos actividades en el club. Estamos en General Pacheco, partido de Tire. Tenemos una clase abierta que va a estar muy interesante, sí. Espero que puedan ir, es por cupos limitados. Voy a estar con mi colega, compañero Tiago Barter Reix. Vamos a hablar sobre qué es el ajedrez, qué beneficios tiene el ajedrez. Esto, no solo para nosotros, sino, o sea, de verdad, hay estudios, hay pruebas que el ajedrez tiene un grado de capacidad mayor en algunos aspectos y puntos. Vamos a ir un poco a la rutina de ajedrez, qué es el ajedrezista, qué es el ajedrezista, qué es el entrenamiento, ¿no? Ajedrez como arte, ajedrez como vocación, ajedrez como ciencia. Hay muchos puntos interesantes para conversarlo, ¿sí? Así que están todos invitados. No vamos a hacer una partida, vamos a hacer una partida, sino vamos a ir a esos ligamientos que tenemos dentro del mundo del ajedrez, ¿sí? Así que, bueno, Sample School sigue pensando, parece, esperemos que esté pensando de verdad en estos tiempos lo que sucede y lo que pueden ser más adelante. No es un escudo, sino es algo real que de repente alguien usa un teléfono, videoteléfono porque, es decir, ¿no? Pero cuando digo teléfono, una ayuda externa para jugar la partida de ajedrez, el famoso módulo. Así que ya saben que están invitados el sábado 15, ¿sí? Y el que lo escuche tiene que estar presente. Vamos a ya ponerlo en calendario. Bueno, por lo pronto vamos a hacer el famoso sticker de WhatsApp que hace ruido de mate. ¿No es cierto? Mi plan es ya lo tenemos un poco construido, el esquema de cómo actuar. Así que, bueno, vamos a ver qué hace el amigo Sample School. Ojalá que el tiempo esté bien y que de repente no nos pasen facturas. Uno cree que le corre el tiempo rival y corre el tiempo propio, ¿no? Pero nada, bueno, lo que sí, lo que es importante, siempre me olvido, aprovecho ahora que tengo el tiempito libre. Pónganle me gusta al video, compártanlo, denle like, suscríbanse, esas cosas que, bueno, ayuda, ¿no? O sea, básicamente ayuda. Ahí había, bueno, aparece, no sé de qué lado aparece, yo no sé cómo es esta imagen, pero puede decir acá, puedo quedar mal, pero voy a decir acá. Dice que hay una academia, que son los jueves mayormente. Quizás algún miércoles, por alguna cuestión de calendario de torneos, pero más en los jueves. ¿Qué vamos a ver ahora? Es online, por suerte. Vamos a estar viendo cómo ha sido una apertura de ajedrez. Entonces, en la clase voy a proponer un par de ideas y voy a decir qué apertura va con qué estilo y con qué comodidad. Y después, después, cómo se piensan adelante. Voy a estar hablando sobre medio juego, cómo se crea un plan. Esto es bastante interesante porque siempre, a menos digo, que es muy fácil pensar en jugadas y aún más fácil es pensar en un plan. Ahora, articular plan con jugadas, ahí hace falta un esfuerzo mayor. Y el plan no solamente de propio, el plan solamente de rival. Y ahí entramos en la dificultad que el ajedrez tiene. Entonces, algunos alineamientos para poder construirlo de forma más eficaz vamos a estar analizando. Después, la parte de finales, si de finales son tablas o no. Es un punto muy fuerte. Uno suele ver una posición y ya etiquetar lo que está sucediendo y lo que puede pasar usualmente en tablas. Y esto no es así. Así que, quedamos a trabajar sobre ese punto. Un DPS no es una clase libre. Pero si no, vamos a estar viendo unas construcciones tácticas que el ajedrez tiene. Así que, están limitados, son clases mensuales. En el mes son cuatro clases. Uno puede entrar cuando quiera. La verdad, quedan clases grabadas. Bueno, pues yo paso los estudios de liché mayormente. Así que, de verdad, están limitados. Estoy yo. A veces, puede haber un suplente, pero en mayoría de las veces estoy yo. No es así siempre. Pero bueno, nada. Siempre algo puede pasar. ¿No es cierto? Así que, bueno, vamos a esperar que haga acá nuestro rival. Si va a querer mover o si su idea es que esté acá mucho, mucho tiempo esperando a que mueva. Puede ser. Algunos tipos se dedican a hacer perder tiempo. Pero nada. Esperamos que no sea nuestro caso y que en algún momento queda. Quiera mover. No, o sea, para atrás estoy bien. Yo creo que mi tiempo está muy acorde a lo que sucedió en la partida. ¿No es cierto? Así que, nada. Estoy yendo para darle información. Bueno, nuestras cuentas de Easteran es Club Ajedrez de Tigre. Nos preguntamos cómo se ajedrece en Tigre. Ah, el sábado 15 todavía estaba. Bueno, ¿se acuerdan que dije que había una especie de clase? Bueno, también hay un torneo que es por parejas. Parejas de A2. Sí, casi se cae el teléfono. Es un torneo por equipo tradicional que parece de 3 jugadores. Pero en este caso A2 jugadores. ¿No es cierto? Esto va a ser a las 3 y media aproximadamente. La clase es a las 1 y media. Y bueno, están invitados a participar. Si alguien te escucha y quiere estar presente, puede describirnos para que tenga la posibilidad de que nosotros elegamos un compañero para disputar el torneo. ¿Sí? Bueno, admito que no me gusta mucho que Sample School piense en una jugada tan fácil como Roque. Tengo ciertas sospechas. Vea, lástima que el primer video que hagamos sea no jugar la partida y ganar por tiempo hablando 15 minutos. Ustedes quieren ver ajedrez y de repente no lo van a ver, digamos, de forma de profundidad. Pero bueno, nada. ¿Qué vamos a hacer? Son cosas que pasan. Vamos, si quieren noticias. Por ejemplo, ¿saben que va a salir Shrek 5? Es una re noticia, ¿no es cierto chicos? Así que, que nada. Voy a ver. Estoy acá en el Instagram, tengo un comentario. Pusimos algún beneficio de ajedrez. Acá dice que el ajedrez no mejora nada. Es una distracción recreacional como mucha más. No querías todo lo que lees. Bueno, eso es claramente, en lo personal voy a decirlo que es mentira, si no es. El ajedrez sí mejora en muchas cosas. Todo lo que sabemos, o lo que vamos a hacer, pero no damos cuenta. Por ejemplo, yo siempre digo la parte de rapidez y tener el segundo más en toma de decisiones. ¿No? El ajedrez uno tiene que estudiarlo y tiene que explicarlo. O sea, vamos a otro punto, entrenarlo y aplicarlo. Es como cualquier deporte que tenemos. Ahora, no es algo lineal, algo teórico. Por eso digo que aplicarlo como deporte. Ahora. En ajedrez hay 50 millones de tomas de decisiones. La verdad, porque hay líneas que son infinitas. Entonces, uno tiene que tener esa pausa para poder decidirla. Y mayormente las partidas generen esas pausas, esa ruptura de posiciones, se dan en apuro de tiempos. Y ahí estamos constantemente intentando buscar la mejor posibilidad para toma de decisiones. Y esto se complementa con la concentración. ¿Sí? Hay varios casos, no voy a decirlo acá porque, bueno, nada. Primero que hay una charla y segundo porque estamos poniendo que el radio juegue. Bueno, en el caso tengo una discapacidad. Y sin ningún tipo de diagnóstico, a los 3 años, 4, empecé a caminar. Y era un chico muy inquieto. Y una recomendación para que yo pueda calmarme de la actividad. De querer desplazarme por todos lados fue el ajedrez. Y me sirvió. Y yo me quedé ahí sentado. Y yo me quedé concentrado. Y yo pude enfocar en algo. ¿No es cierto? Entonces, voy a ver qué puntos dice acá. Así respondo básicamente eso. Pensamiento crítico, claramente el ajedrez es un juego de ciencia. Eso está muy comprobado, ¿no es cierto? Entonces, realmente el ajedrez ayuda al pensamiento crítico para mejorar. Muchas veces hay un mal pensamiento, de pensamiento crítico como castigo. No, no. Para mejorar. Y para saber que lo que pasa, o lo que uno hace bien o mal, va a ser culpa de uno mismo. Entonces, y eso lo va a ayudar a mejorar. ¿Sí? Siempre digo que el ajedrez no es un 1-0, 0-1 o tablas. Eso es un número aparte. Y uno es lo que adquiere y lo que aprende. Básicamente, ¿sí? Sí. Las partidas las queremos ganar. Tenemos que mejorar el punto que hicimos. Después es una agneuta, entre comillas. Si ganamos, nos perdimos. ¿Sí? Entonces, bueno. Para mí sí, eso también es real. La creatividad la fomenta. Acá de repente ponemos 500.000 líneas, chicos. Entonces, la creatividad, créanme, está mucho más que garantizada. Y ayuda a tomar decisiones, que es un poco lo que le dije recién. Así que, bueno. Justo aprovechamos acá el Instagram. Y hacemos una respuesta acá para una persona que está en una foto en una moto. Que son lakers. Bueno, debatamos. ¿Sí? Podemos debatar. Eso es sanísimo. Bueno. Me hizo la jugada al final de punto de B6. Me parece que está en el punto de B5. De consecuencia, acá el peón de B5. Es una decisión que no tiene mucho que pensar, la verdad, ¿no? O sea, peón por. Puedo jugar caballo por. Después está en el final de punto de B2. Protegiendo. Y a caballo G, que creo que es lo que va a hacer. Ya tenemos la jugada a dama por D5. Y esta dama tiene la virtud de que defiende el punto de D5. Aunque también consideramos caballo G5 al fin por D5. Porque en el caso de caballo por. Puedo obtener dos variantes que son dudosas. Pero al fin y al cabo son variantes. Una es alfil por D5. Porque es el caballo por de los que vamos a la defensa del peón de B7. Y la otra es alfil. Sería alfil por. Caballo por alfil por. Porque este caballo está obligado a capturar el peón de C6. Que hay G7. Pero me parece que vamos a la segura con dama por. Por D5, ¿no? Vamos a seguir. ¿Ves? Acá decidimos hacer la jugada más segura, por ejemplo. Entonces, sí. La querés. Decidís constantemente. Constantemente decidís. No podemos enrocar. Estar seguros. Sacar el caballo de B1. Para que ya las piezas tengan en juego. Tengan un orden. ¿No es cierto? Y... Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con el sample Skull. Después todos vamos a hacer la partida con la máquina. Con el módulo. A ver qué nos... Qué lo dice. Va a tirar un par de errores. Porque la apertura no es muy tradicional. Entonces, seguro que tengo alguna jugada que no le gustó al módulo. Pero bueno, nada. El agerece ideas. Y no es lo que dice el módulo también. Y como somos humanos. Estoy muy tranquilo. Porque sé que no son errores. Como dice la máquina. ¿Sí? Así que ahí estoy bastante tranquilo con mi conciencia. Bueno. Bueno. Como es 7 de abril. Estoy viendo el match de Karana Nakamura. Y Naka viene a 4-1 arriba. En realidad viene a 3-1. Que ganó un match. Y ganó la primera partida de negras. Y ahora ha perdido de blancas. Así que estoy jugando con Fokarwana. Para ver si tiene posibilidad de ser campeón. Él o Farina Karwana. ¿Sí? Bueno. Esta partida no le dio mucho futuro. Tiene muy poco tiempo, la verdad. Y creo que el blanco tiene dos ponemas limpios. O sea, el fil es 6. Dama por D8. Torre por D8. Y... Bueno. El peón D5 va a caer. ¿O no? Sí. El peón D5 va a caer. Pero nada. La partida de negras ya está decidida. Para mí, bueno. Se enroca. Yo voy a hacer lo propio. No quiero que haya ningún tipo de problemas. Ni disturbios en la posición. Voy a derrocarme. Para que esté en el rey seguro. Y... Contra el fil es 6. Creo que lo mejor sería... Y así ha sido hacer la jugada al fil. A D4. Bueno. El caballo tiene una especie de amenaza sobre el punto de C2. Así que mi mamá se retira. Voy a dejarlo en el punto de D2. Creo que es correcto al punto de D2. Así que ya amenazo el caballo de B. Caballo tiene que retrasar sobre el punto de C6. Porque además me crea una amenaza rara sobre el punto de D4. Y ahí hasta pienso hacer el jugador al caballo al punto de D4. Bueno. Me juega el fil por. Busca que un sacrificio sale en la partida. Pero ya es pieza de menos. Y... Ah. Busco... Bueno. No fue la mejor opción. Está bien. Porque yo le como acá y de repente me come la torre por caballo por C2. Pasa que me dio tres piezas por torre. Sí. Me dio al fil por E3 una. Caballo por E3 dos. Y caballo por C2. Y a uno o tres. No... No parece ser lo más conveniente. Y además yo tengo un truquito acá. Se lo voy a hacer. Si caballo por C2. Como en busca de mi rival. Busco a Dama C3. Y acá el chiste. Es que contra caballo por torre. Tengo peones 6. Entonces amenazo el fil de D7. Y tengo un mate con tomate en el punto de G7. Entonces por ejemplo. A E6. Él se defiende con F6. Y yo le como el alfil. ¿Por qué? Porque este caballo ya va a caer. ¿No? Entonces bueno. Además justo... En la parte de táctica también fallaba la idea. O sea... Sí que se hace la mala. Porque me da más pieza de lo que corresponde. Y prácticamente también falla. Porque tengo el Dama C3 y E6. Y la partida la hemos ganado. Vamos a analizarla. ¿Sí? Voy a hacer un estudio que va a ser público. Voy a tener partidas de doblete en YouTube. ¿Sí? Ahora después el estudio lo hago público. A ver el diagrama. Vamos a poner el quiz acá. Esto. Y quiero ver si se enfoca bien el tablero. A ver. Sí. Se enfoca bien el tablero. Acá estamos perfectos. Vamos a ver acá. Bueno. Bueno. Hasta acá. O sea... No es muy normal. Pero... O sea... Esta partida tiene lógica. De piezas blancas. El plan de caballo de dos. Y el plan de D4 que hablamos recién a la partida. A el fill B6 ya fue mala. Claro. Acá es. El error es lógico. ¿No es cierto? Bueno. Acá. A peón por. Creo que dos capturas que son interesantes. O sea... De jugar caballo por. De jugar peón por. Yo... Voy a pensar. Para ser un poco más divertido. Hacer jugar caballo por. Pero creo que la jugada peón por es un poquito... Un poquito mejor. Porque... Tengo los puntos de F4 y F3. Y D3. Y... Ahora sí. Usted me va a decir. Que... Por favor. ¿Me puede decir que dijiste recién? Sí. Lo voy a decir. La jugada peón por. Enroque después. Este caballo me diría que si al fill se da el punto de D6. Que tiene un poco más sentido. Porque va a ser la protección sobre el punto de D4. Y porque si al fill se da el punto de D6 ya. Este peón de D5 puede sufrir por amenazas varias. ¿No es cierto? Que tenemos. Dama de D2 para apoyar el punto de F4 y demás. Para que el caballo pueda saltar. Entonces decía. ¿No? Peón por. Bueno. Juegar peón por. Es al fill B6 por ejemplo. Puede enrocarme. Y una de mis ideas es meter. El caballo. Por B1. Por F3. Esto enrocado. Juegar F4. Juegar Dama de D2. Y hasta ver si se puede hacer. No aprovechando sobre el punto de. De esto. Alerta. Porque él también se puede entrar. Puede en el lugar. Entonces. No es que es tan fácil como parece. Pero sí que tengo más posibilidades. Poder entrar. Y lograr que esos puntos. Estén en favor de piezas blancas. ¿No es cierto? Pero bueno. Caballo por. Quiero que también esté interesante. Porque ahora. Tiene el punto que vas a hacer. ¿No es cierto? En caso por ejemplo. Que enterroque. Que parece una jugada. Bastante normal. ¿Sí? Un poco la idea de dejar caballo por. Porque como hasta el Fili. Que los pierden están nublados. Error carmes. Y después trabajará sobre el punto de. D4. Para más adelante. Tercer ruptura en el punto de C4. Un poco de las ideas. Que creo que puede tener. Poder decir. Pero bueno. Pasa que la partida. Me la hizo un poco más sencilla. ¿No? Porque me dio. Me dio. Me dio. Me dio el peón. Caballo G4. Y Dama por D5. Que bueno. Acá tira error. Módulo. Porque. Dice que tengo H3. Y acá. G4. E5. Caballo. S3. Bueno. Este peón va a caer. Porque es el fil E6. Que parece que defiende con dos piezas. Igual tengo caballos por. Porque yo tengo tres piezas. ¿No? Mi caballo. D3. Mi Dama. D1. Y mi D2. Bueno. Está bien. Creo que Dama por está bien. ¿Cierto? Enroque. Enroque corto. Acá. Tira mejor que es H3. Sospechaba que. Que enroque. No era la mejor jugada. H3. Admito. Que por muy lejos. Esa mejor jugada que enroque. Porque la diferencia. Que deja tu caballo mal ubicado. Porque tiene que ir a punto H6. Entonces. Dice ahora. Me puede enrocar. Sí. En mi seguridad. Y tu caballo no tiene juego. Pero bueno. Nada. Dijimos que quedamos seguros. Y enroque parecía lo seguro. Y bueno. Y acá ya empezó la danza. ¿No? Esta fue una mala jugada. Y acá fue el cuelga absoluto. Que dijimos recién. Dama C3. Y el caballo por E6. Que fue la. Bueno. Las jugadas fuertes. Bueno. Quizás. Esta vez. Fue más charla que otra cosa. Pero como. Como arrancar. Rinclar. Está. Está bueno. Nos estamos viendo en otro video. ¿Sí? Fuerte. Fuerte abrazo. Fuerza. 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 Gracias.